Esta noche a las 22, haga lo que quiera, pero quede ese clavado acá en Telefe, porque yo le puedo asegurar que nadie le va a mostrar nada más espectacular de lo que le puedo mostrar yo. Believe me, believe me, believe me quiere decir créamelo en inglés. Ya llega el segundo Good Show del año, de lunes a las 10 de la noche. ¡Guerda, guarda, guarda, guarda que se pudre todo!